Jeffrey David Valverde Arroyo lucha en el Hospital Escalante Pradilla tras el accidente que sufrió este martes por la noche en la zona de la Y aquí en San Isidro del General. Sus familiares están solicitando la ayuda de los ciudadanos para que donen sangre y colaboren con este joven que tanto lo necesita. El tipo de sangre que se necesita es O negativo y para donar debe comunicarse para sacar una cita al Hospital Escalante Pradilla en el Banco de Sangre al 2785-0731, extensiones 1204 y 1209. Colabore con este muchacho generaleño que está luchando en el Centro Médico de Pérez Celedón donando este líquido vital.